Cerramos la serie de notas al escritor Francisco Vázquez, autor de una excelente novela que cuenta la vida de distintos personajes que un día sentaron su físico en un delta, en un delta que está muy bien descripto en un ambiente de hermosos paisajes y tristes crecidas también. Testigos de todo esto fueron Gaspar Tizón y Marietta Catabría, dos personajes que se llevan la novela casi todo, españoles e italianos por supuesto. Todo un texto y un éxito de 500 una página. En esta última nota, como decíamos, está este primer libro y que realmente está para tenerlo y atesorarlo porque cuenta algo que es como retrocederse en el tiempo. Las notas. En esta primera instancia que tengo con Francisco Vázquez, de la cual me alegra muchísimo estar aprovechando esta mañana, digo, todo eso que fue acumulando en ese viaje, en los viajes permanentes, en el vivir en la zona, ha ido describiendo con un vuelo en definitiva del espíritu que lo tiene dentro, ese vuelo le ha permitido hoy cerrar el amo del fuego, que es el primer libro. Sí, los tres, están ya escritos los tres, es decir, es una obra bastante extensa en donde se ha trabajado mucho. Hay que recalcar para el telespectador que son tres novelas, no son libros históricos ni documentales, son tres novelas, pero las tres tienen un sustento documental muy minucioso, muy minucioso, en donde sea. Es decir, acá en el amo del fuego, el lector tiene varias historias. Es un libro que la poca gente que ya lo leyó, porque acaba de salir, todos coinciden, y me alegró tanto, en que es muy entretenido. Hay varias historias. La historia principal, no tan divertida a veces, sí, no tan divertida a otras veces, porque es bastante pobrecita, no es tan feliz, de Gaspar Tizón, inmigrante español, y Marietta Catabriga, inmigrante italiana, que es el hilo conductor de toda la novela. La historia del ciego Pascualón y su lazarillo el Mosquita, que decía que sabía hacer sopa con piedras. La historia de los dos gallegos infieles. La historia de Remo Catabriga. Remo Catabriga, ese personaje tan duro, tan incluso cruel, que es el amo del fuego que da título a la novela. El perro Mojau, otro personaje. Bagresapo, otro personaje. Tucho, otro personaje, etc. Son muchas historias que le dan al libro una gran variedad y una gran amenidad. A eso, salpicado ahí dentro, tenemos la cantidad de datos de cómo trabajaban y trabajan hasta el día de hoy los junqueros. Cómo se cuidan de las rayas, porque uno se entera de que en esos juncales hay rayas. Es un lugar que frecuentan las rayas. Animales peligrosos, porque si uno las llega a pisar, la picadura de la raya es inolvidable. La raya es terrible. Uno se entera de que hay dos tipos de rayas. Una que huye cuando oye que viene el extraño, digamos el junquero. O el excursionista que no sabe nada de eso y se mete igual. ¿Qué corre el riesgo? ¿Al pisarla reacciona? Entonces, pero está la otra raya, de otra clase distinta, que no huye, que defiende el territorio. Entonces, ¿cómo entra el junquero? No entra pisando normal como nosotros, entra arrastrando los pies. Porque si está la raya, la empuja y la raya se va. Si la pisa, lo pica. El cultivo del mimbre, su recolección, el de las frutas, incluso la forma de cocinar los peces del delta. Todo eso lo va a encontrar acá, salpicado por ahí. Entonces, es un libro largo, porque son 500 una páginas, pero todos los que lo han leído hasta ahora, que no son muchos porque el libro acaba de salir, Gracias a Dios, todos me han dicho que le ha resultado tremendamente entretenido.